Hoy vamos a hablar sobre un tema que no es muy sexy pero bien importante porque hay miles de millones de dólares en esta industria. Estamos hablando de los secretos comerciales o los trade secrets y no importa de qué tamaño sea tu negocio, tienes trade secrets. Así que pendiente que este tema es para ti. Muchas veces las personas nos dicen, bueno, queremos proteger este secreto comercial o esta información confidencial, privilegiada, sensitiva. Tú has escuchado ese lenguaje, ¿verdad? Eso es un secreto comercial y en Puerto Rico existe una ley para proteger este tipo de información que se tiene que mantener secreta. Es igual que el secreto que tú tienes, que tú sabes, que no quieres compartirlo con esa otra persona. Es lo mismo. Lo que pasa es que de índole comercial no tiene que registrarlo porque después de todo es un secreto. Y la característica principal de este tipo de propiedad intelectual es que es información económica o de índole comercial que tiene un valor. Ese valor puede ser, por ejemplo, el valor en tu negocio que tiene una lista de clientes. El valor que tiene una lista de suplidores. Tu lista de precios, si a lo mejor tú no la compartes. La lista de tu modelo de negocio, cómo es que funcionan, cómo son algunos procesos, cómo son algún tipo de sistema que tú tienes como parte de tu operación. Todas estas cosas, una fórmula, una receta. Estas son cosas que es información que a lo mejor te ha pasado que le has metido mucho tiempo para poder desarrollarla, conseguirla. Y tú dices, ¿sabes qué? Con toda esta información aquí, con todos estos datos, yo puedo hacer dinero o yo puedo mejorar mi operación. Todo eso es un secreto comercial siempre y cuando tú lo mantengas como un secreto. ¿Y cómo yo mantengo esto como un secreto? Pues mira, se hace normalmente de distintas maneras. Número uno, es un secreto, no lo compartas con absolutamente nadie, que no sean personas necesarias para llevar a cabo alguna actividad con ese secreto. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y a lo mejor tú estás con tu socio o con tu socia y a lo mejor tú tienes una receta particular, pues en la cocina, quien entra a la cocina tiene acceso a esa información o parte de la información, como la receta de Kentucky, como la fórmula de Coca-Cola, eso. Ellos tienen acceso a cierta cantidad de información, pero muy pocas personas tienen acceso a la información completa y a lo mejor tu socio y tú sí la tienen. Esa es una forma de mantenerlo secreto. Otra forma es con contratos de confidencialidad y no divulgación. En inglés los NDAs o Non Disclosure Agreements. Este tipo de contratos, tú lo que haces es que entres en esta relación contractual con alguien y firman respecto a que esa información económica, que no es de conocimiento común, se va a preservar secreta. También puedes utilizar tecnología, puedes encriptar información, puedes utilizar passwords, puedes utilizar una verja de 25 pies de altura. Todo tiene que ver con aquellas medidas razonables de seguridad que tú puedas llevar a cabo para proteger la confidencialidad de esa información. Eso significa que cómo se va a proteger va a depender de qué tipo de medidas tú tomas en tu tipo de negocio. Si tu negocio es digital, todas las medidas prácticas y tecnológicas que puedas utilizar van a ayudarte. Si tu negocio quizás es físico, igual tener una bóveda, un lugar con un código para guardar las cosas. Esas son medidas razonables de seguridad y vas a tener un remedio en ley. Si una persona intenta brincar de esas medidas de seguridad para acceder a esa información de manera ilícita. ¿Qué tipo de remedio en ley entonces tú pudieras tener acceso para evitar que esa actividad ilícita continúe? Pues tú puedes ir al tribunal y solicitar lo que se llama un interdicto, un injunction. En cuyo caso, si prevalecieras el tribunal, no solamente te daría ese interdicto para que la persona deje de hacer lo que está haciendo, sino que también te puede dar un remedio en ley de dinero, de daños que obviamente tendrías que probar. Ahora bien, antes de irnos, quiero decirte lo siguiente. Si una persona coge una información tuya o a lo mejor hace el mismo trabajo que tú para adquirir esa información, coge la fórmula de Coca-Cola y la logra descifrar, coge la fórmula de Kentucky y la logra descifrar, tú no vas a tener un remedio contra esa persona porque eso es lo que se llama reverse engineering. Y el reverse engineering es una de las excepciones a tener acceso a cierta información. Así que si yo mañana quiero entrarme en un laboratorio y empezar a estudiar la fórmula de Coca-Cola hasta que finalmente por fin la encuentre, si es que la encuentro, son 100 años casi, un poquito más de que una persona no haya tenido acceso a esa información específica, si yo lo logro hacer Coca-Cola no tendría un remedio frente a mí. Pero si yo me meto en la bóveda de Coca-Cola, imagínate, entro allí y cojo la fórmula y me la llevo y la pongo en Twitter y la comparto, ahí sí yo tendría problemas con Coca-Cola, pero Coca-Cola no tendría una reclamación contra otras personas que se benefician, sino contra la persona que se apropió de esa información secreta sin autorización. Por lo tanto, toma todas aquellas medidas de seguridad que puedan ser razonables en tu contexto de negocio para proteger esa información confidencial, privilegiada y sensitiva y puedes comenzar en el día de hoy con un simple contrato de confidencialidad. Nos vemos la próxima.